Yo llevaba trenzas y nos cortaron a todos el pelo y las nenas nos lo cortaron a estilo, entonces se llamaban a lo chico, o sea que todos parecíamos igual, todos, tanto niños como niñas, un invierno muy distinto. Era de noche y había unos reflectores en el puerto y entonces esos faros, esos focos, a través del rayo de los focos, pues veíamos aquella nieve que caía tan plácidamente, una cosa como poética. Gracias.